Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Que encierto yo he quejado No escatimos un linaje Morir por una cruz Merecedor de alabanza Por los siglos De ángel y al lado Y la norma soy el chiste Que son mi muera de alabanza Y no puedes estar presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por algo Tres veces le digo Santo amén Que estoy loca Merecedor de alabanza Que alabanza Que el camino ha salvado Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimos un linaje Morir por una cruz Que encierto yo de alabanza Por los siglos Y mi Jesús Mirá que no le ha dado El alma fue tuve ese Escondido de alabanza No puedo estar presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por algo Tres veces đi mases Santo lo que crean que estoy loca El día que no hay alabanza y no puedo estar presente Un sacrificio tan grande no puedo pasar por algo Diez veces yo digo Santo lo que crean que estoy loca El día que no hay alabanza y no puedo estar presente Un sacrificio tan grande no puedo pasar por algo Diez veces yo digo Santo lo que crean que estoy loca Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tu eres Santo, Santo, Santo Oh Señor, Tu eres Santo Mi Rey, a Ti te adoro Hoy te acabo Tu eres Santo Él es merecedor de toda alabanza De nuestra vida, de todo nuestro amor Porque el Señor es grande y maravilloso Tiene tanta misericordia en nosotros Que nosotros tenemos que alabarle día a día